¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.717 del 15 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riffa Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 4, 3, 3, 8. Repito, el número ganador es el 4338. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!